El es Antonio Pablo, 35 años, ingeniero de caminos por vocación. Necesita reorientar su trabajo en la consultoría que ha creado y espera a alguien. Francisco, jubilado, tiene 73 años, 42 de experiencia en grandes compañías de ingeniería civil. ¿Por qué no vamos a aprovechar la experiencia, el conocimiento, el haber vivido de nuestros colegiados más mayores en los más jóvenes que según salen andan perdidos? Con el fin de aprovechar esa experiencia para responder a esta necesidad. Dos consultas, una es técnica y otra administrativa. El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Andalucía ha puesto en marcha su programa de mentoring. Tomar contacto con una entidad bancaria que cuidara a la ingeniería. En un momento difícil además para los jóvenes profesionales en España por la falta de obras públicas. Valoraron a sí mismo, detectaron cuáles eran sus fortalezas y sus debilidades, cómo enfrentarse a ciertas dificultades. Yo saqué la conclusión de que el mentor es el que va echándole colirio en el ojo para que vea mejor. La entidad ha creado en este primer año de experiencia 18 parejas con mentor y pupilo en toda Andalucía. Tres meses de encuentros como este. ¿Qué es lo más útil que Antonio Pablo ha aprendido de su mentor? Educado, justo, técnico, esa filosofía de trabajo la verdad que me ha valido muchísimo. Me ha ayudado mucho a poner los pies en el suelo, a sentirme útil. El éxito de este programa hace que el Colegio de Ingenieros de Caminos prepare ya la segunda edición. La primera de momento ya ha servido para crear una amistad duradera.